Esta noche en el reprise de Hablemos Claro. Ayer se confirmó que los dos partidos se están rifando la reelección del fiscal general. No es lo mismo señalar cosas de la administración de un quide comiso a señalar a una persona que participó en un comité. Marcos Rodríguez es el que tiene que demostrar que todo lo que ha dicho el contrade de la funcionaria invención tiene sustento y prueba. Ahora vamos a saber si Marcos Rodríguez levantó la carta que no era como dice Rafael Lemus o tenía alguna base para poder plantear lo que pasó. De poner parientes en el estado es una maña más vieja que la de pedir fiado. Es decir, no siempre se paga. Salga a luz otros casos de otros funcionarios que no necesariamente se vea esta señora. Eso puede pasar. No te quita algo de difamación. Esa es otra cosa. Hablemos claro. Seis treinta de la mañana y su repetición. Diez de la noche. Solo por la señal de Televisión Oriental. Canal veintitrés.